¿Estás perdido, extraño? Sí, estoy perdido. Unos nómadas emboscaron una carga a un par de kilómetros. Mataron a todos los Cogs, excepto a uno. Nosotros no tenemos cargamentos humanos. ¿Por qué te interesa? Porque pertenecía a mi varón. ¿Ya verán esto? Tenemos a un verdadero clipper aquí. ¿Qué los perros como ustedes no viajan en manadas? ¿Qué hay en el baúl? Eso no es de tu incumbencia. ¿Qué hay en el baúl? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!